¿Qué va a aprender? En este módulo académico de aprendizaje, aprenderá una gran competencia general que es Comunicar mensajes orales y escritos de acuerdo con las necesidades del contexto, aplicando normas de coherencia y cohesión. Esta competencia se subdivide en dos elementos de competencia a saber. 1. Escribir textos atendiendo a las necesidades de los contextos académicos, laborales y técnicos. 2. Producir textos orales a través de diversas formas de representación y comunicación, según la intencionalidad del mensaje, de acuerdo con las características de los receptores. Cada uno de estos elementos de competencia se constituye en las unidades didácticas que estudiará. ¿Cómo lo va a aprender? Dichas competencias las aprenderá a través de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que hemos planificado para cada unidad didáctica. La primera unidad didáctica se denomina Escribiendo con estilo. En ella deberá estudiar tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera actividad se denomina Reconociendo aspectos normativos y estructurales del lenguaje. La segunda, Elaborando textos coherentes y cohesivos. Y la tercera, Elaborando textos laborales. La segunda unidad didáctica se denomina Comunicándome asertivamente. En ella deberá estudiar dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera actividad se denomina Reconociendo los textos orales. Y la segunda, Comunicando textos orales. Al inicio de cada unidad didáctica, usted deberá desarrollar la actividad denominada Confrontando mi saber, que tiene como propósito que tanto usted como su tutor reconozcan sus saberes previos acerca de lo que van a estudiar. Al final de cada unidad didáctica, usted deberá desarrollar la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Reconociendo lo aprendido, cuyo propósito es que usted demuestre todo lo que aprendió a través de las evidencias de aprendizaje definidas por su tutor. Hoy, las organizaciones más significadas y gestoras de conocimiento prefieren profesionales que tengan buenas competencias para expresar por escrito de manera precisa y concreta sus ideas, presentar un proyecto, un informe, un acta, una carta u otro texto que indique habilidades de lectoescritura. También prefieren personas que tengan la habilidad de comunicarse oralmente y de manera asertiva. El alfabetismo permite que las personas desarrollen sus potencialidades, logren sus objetivos, progresen en sus vidas. Por el contrario, el analfabetismo funcional, entendido como la incapacidad de un individuo para utilizar su capacidad de lectura, escritura de forma eficiente en las situaciones habituales de la vida, limita enormemente el progreso personal y profesional. En este contexto, el módulo de lengua materna pretende desarrollar en usted, como futuro profesional, las competencias básicas para escribir correctamente textos de diversos formatos, comunicarse asertivamente y desempeñarse adecuadamente desde el punto de vista comunicativo en un entorno laboral y profesional. Por ello, el módulo está compuesto por dos unidades didácticas. La primera, escribiendo con estilo, pretende que usted desarrolle las habilidades básicas en lectura y escritura. La unidad está compuesta por tres actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación, que son Reconociendo aspectos normativos y estructurales del lenguaje, elaborando textos coherentes y cohesivos y elaborando textos laborales. Por su parte, la unidad didáctica 2, denominada Comunicándome Asertivamente, pretende que usted desarrolle las competencias para comunicarse de manera acertada y asertiva en contextos laborales. La unidad didáctica está compuesta por dos actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación, Reconociendo los textos orales y comunicando los textos orales. Es pertinente expresar que el logro de las competencias propuestas solo son posibles siempre y cuando usted aborde el estudio de este módulo con toda disciplina y responsabilidad. Alcaldía de Medellín cuenta con vos.